suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una entrevista muy importante es la que acaba de dar sergi samper canterano del barcelona que no ha triunfado en el club pues por culpa de las lesiones actualmente juega de la andorra ya ha hablado de la importancia de bojan para los canteranos y de la min llamal si eres cule de verdad te va a tocar el corazón vamos a escucharlo bueno la verdad es que era lo que más me encajaba volver cerca de casa cerca de la familia proyecto muy ilusionante estaba gerard piqué entre medio y bueno me hacía mucha ilusión encima el estilo de juego del míster encajaba mucho así que bueno era todo perfecto y creo que ha sido una gran opción bueno no realmente hablé con él hablé con él pero luego ya las siguientes converses ya fueron con yauma el director deportivo y a partir de ahí pues todo todo avanzó bueno era un poco de mutuo acuerdo para ver si los dos nos sentíamos cómodos yo venía de mucho tiempo en japón y bueno preferíamos no cerrar nada por el momento pero yo rápidamente dije que que me quería quedar sí bueno así ha habido muchos contrastes es una cultura totalmente diferente yo realmente he sido muy feliz ahí me llevo mucho cariño de mucha gente me hicieron una despedida espectacular pero es verdad que también estás muy lejos de casa hay el cambio horario encima ha habido la pandemia de por medio y bueno no podía ver la familia han sido unos años también difíciles en ese sentido y realmente me recibieron espectacular de hecho me hicieron una presentación en tokio cuando nuestra ciudad era era kobe había muchísima prensa y bueno en los partidos también venía mucha gente a raíz de que de que fue andrés y bueno ya te digo mucho cariño esto me lo llevo para siempre así obviamente el barça se sigue en todo el mundo y bueno todo el mundo está pendiente te van preguntando por los jugadores por los partidos y siempre bueno nos gustaba comentar siempre sí sí efectivamente todos estos así que bueno había un buen un buen núcleo de ex culés y bueno siempre comentábamos la jugada sí sí bueno andrés en ese sentido fue clave fue el primero que me llamó para convencerme de irme para allí y bueno yo también tenía ilusión de volver a jugar con él y fue uno de los grandes motivos bueno él sabía que había tenido una lesión grave y me dice que que allí iba a volver a disfrutar del fútbol que íbamos a volver a jugar juntos y que la propuesta de futbolística era muy buena los estadios la liga todo estaba muy bien la calidad de vida y bueno al final mira en dos días estaba volando para japón sí bien he encontrado lo que buscaba no un poco esa continuidad de la rodilla estoy muy bien no me pensaba encontrarme también ahora los últimos cuatro partidos los he podido jugar enteros y bueno ojalá siga todo así de bien pues ojalá que sí soy positivo es verdad que nos está costando mucho sobre todo fuera de casa sumar puntos ahora tenemos un partido muy importante en casa y bueno luego intentar mejorar la dinámica afuera pero soy positivo las sensaciones cada vez son mejores aunque es verdad que los resultados queremos mejorarlos y bueno estamos en ello hombre esto sería un sueño creo que ahora mismo no es realista a nivel de presupuesto pero tenemos la ilusión el míster también es muy ambicioso así que lo vamos a intentar seguro sí sí cien por cien bueno creo que se están haciendo muy bien las cosas que está creciendo mucho y bueno a mí me gustaría pues crecer de la mano del club y y ojalá que que vayamos para arriba está claro no realmente no teníamos nada en esa época por suerte conozco muy bien a bojan y sé que lo va a hacer espectacular y lo hubiera me hubiera gustado no poder tener esa figura que te diera consejos porque es verdad que te viene muy de golpe eres muy joven debutas con el primer equipo y bueno es fácil equivocarse de camino veces bueno es verdad yo creo yo creo que tampoco es algo habitual que estén con 16 años ya la min y bueno no sé si hay algún otro de esta edad pero aunque tengan 19 me parece muy jóvenes y que están jugando con bueno con mucha personalidad que lo demuestran día tras día y realmente los admiro mucho bueno que no pierdan eso no porque cuando empiezan las dudas las críticas que ellos siguen su camino que el barça mueve muchas cosas y van a pasar momentos de todo está claro sí bueno éramos un gran equipo una gran generación desde que ganamos la nike primer cap en manchester pues bueno ahí explotó todo algunos jugadores ya se fueron al arsenal como jon toral y bellerín bueno el que hito se fue la lazio yo en ese momento decidí quedarme pero bueno por suerte guardamos una buena amistad no es fácil mantenerlo después de tantos años pero pero creo que tenemos una buena sintonía y siempre estoy pendiente de ellos bueno yo creo que en mi caso es que era muy culé entonces no dudé no dudé porque sabía que si iba a reunirme en ese caso con benguer pero lo normal era irse yo tenía claro que me quería quedar y bueno puede cumplir mi sueño jugar en el primer equipo y nunca sabes lo que hubiera pasado pero yo estoy muy feliz sin lugar a dudas es una espectacular entrevista que te hace reflexionar y ahora vamos con el temazo principal como sabemos el delantero colombiano de liverpool luis díaz suena para el barça él quiere jugar en el barcelona y esto es lo que acaba de decir su padre sobre esa posibilidad vamos a escucharlo bueno rene la verdad muy poco conozco el del momento del tema de lo de barcelona vemos vemos las redes y todo pero todavía lío nunca se me acercaba decirme pues papi yo estoy atento a esto es cierto que luis es un fiel seguidor del barcelona fútbol club y que serían sus sueños y él llegara a llegar a barcelona pero hasta estos momentos pues agradecerle al porto de portugal y al liverpool pues por esa acogida con luis la forma como lo recibieron luís es un jugador fácil de ganarse las cosas por su forma de ser por su humildad por su trabajo se entrega es un jugador muy disciplinado gracias a dios pero si se dan las posibilidades de que el último llega al barcelona pues no tiene ningún problema porque es también un equipo de la élite y está entre los primeros del mundo pues bien acaban de soltar la bomba desde inglaterra una fuente británica muy importante acaba de informar que xavi rechaza al delantero colombiano luis díaz y acepta el trueque de rafinha por un crack de la premier league se trata de nada más y nada menos que del crack mundial del tottenham el brutal delantero coreano son la misma fuente asegura que el tottenham tiene entre ceja y ceja el fichaje de rafinha para enero y los dos clubs están a punto de cerrar este brutal trueque para el próximo mes de enero que sería el espectacular delantero coreano son por el brasileño rafinha en mi opinión es una espectacular operación son es uno de los mejores delanteros del mundo es el tercer máximo goleador de la premier con ocho goles y cinco asistencias sólo por detrás del egipcio salah y el linjalan esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos